¡Diálogo abierto! Con usted doctor, hubo una información, hubo una medida cautelar de un tribunal manifestando acerca de este paro médico. ¿Usted nos explica qué leyó en esa medida cautelar del tribunal? Bien, esa es una medida cautelar expedida por un tribunal del estado de Barquisimeto en relación a una denuncia que hicieron dos personas, hombre-mujer, de un grupo llamado Asociación Civil por la Verdad, una cosa. Es una asociación civil por la mentira, por el levantamiento de calumnias y por falsedad. ¿Quién genera el paro? Públicamente. ¿Quién genera el paro? Como te digo, el paro lo genera el gobierno nacional cuando no nos dota a nosotros de todo lo que nosotros necesitamos. Ante la desesperación de los médicos al no tener con qué trabajar y con qué atender en forma adecuada a los pacientes en los diferentes hospitales y en las clínicas privadas, se produce entonces la reacción normal del médico, del gremio médico del estado Lara, para ir a una medida de presión que llame la atención, que impacte en la población, que impacte en el gobierno, que se den cuenta de la situación que estamos viviendo. ¿Pero este paro médico lo convocó el director del colegio de médicos o su persona, doctor? Fíjate, en la medida cautelar que el tribunal aceptó, posiblemente no se fijaron, por estos señores con esa denuncia falsa, indica que yo convoqué, o sea, que la Dirección Regional de Salud convoca a un paro médico en Lara. Falso. Ningún momento hay ni una comunicación, ni una declaración por televisión, por la prensa hablada, por la prensa escrita, de que yo esté convocando a nadie. Yo no lo puedo hacer. Yo sé cuáles son mis limitaciones. No lo puedo y no lo debo hacer. Que el presidente del colegio médico, falso, tampoco lo hizo el doctor Elías Mugallé. Lo hizo la Asamblea del Colegio de Médicos del Estado Lara, porque la Asamblea, para los que lo desconocen, especialmente la asociación esa de la verdad, deben de saber que en los gremios, tú lo sabes muy bien, la Asamblea es la que tiene el poder final, el poder de decisión y la autoridad máxima de un gremio, es la Asamblea. Ella fue la que decidió la semana pasada, o la semana antepasada, un paro escalonado. La semana pasada, un día, miércoles. Esa Asamblea está conformada por el gremio médico del Estado Lara. ¿Privado y público? Bueno, privado y público, el gremio médico. ¿Cuántos alrededor, más o menos, estuvieron presentes en esta Asamblea Nacional? Nosotros tuvimos aproximadamente 140 la otra vez, y hoy no hay menos de 300 médicos allá concentrados. Tenemos la satisfacción y le agradecemos, yo personalmente le agradezco profundamente, a Monseñor Castillo, al suelipo de Barquisimeto, de Lara, que estuvo con nosotros allá y nos dirigió unas palabras de aliento al gremio médico. El presidente de Fede Cámara, la presidenta de la Cámara de Comercio, el presidente de otra Cámara de Industriales, estuvieron acompañando, estuvo un representante del municipio Unión, etc. El representante de Farmacia y muchas otras personas que quizás se me olviden y me disculpan, pero nosotros no fue solamente el gremio médico, no, fue la parte civil la que nos acompañó, las personalidades que hacen vida diaria. ¿Han hablado con los ciudadanos, con los pacientes acerca de este paro médico? Sí, 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 se les ha informado, los muchachos en los hospitales, los residentes, los internos, los asuntos van y hablan con los pacientes y explican, yo los he visto que en las revistas explican, después de la revista por supuesto explican cuál es la situación y todo el mundo lo está leyendo, como tú dijiste, hay periódicos escritos, prensa escrita que colocó hoy en primera línea... Paro médico. Paro médico, ok, cuando venimos a explicarlo, entonces yo ratifico, nosotros estamos peleando por la salud del pueblo larense, la salud del pueblo venezolano, pero la salud del pueblo larense. Yo te decía hoy que nosotros hemos tenido quizás la gran suerte que la hora cero de 1996, que cerró los hospitales prácticamente y mandó a cerrar la emergencia... ¿Hace 20 años? La casa de 20 años comenzó en Lara, nosotros fuimos los que enarbolamos la bandera de esa crisis grave que se sucedía en ese momento, que era por aumento de sueldo, era un problema fundamentalmente salarial y en segundo lugar de insumo. Hoy, 20 años después, 20 años menos unos meses, esa fue en noviembre, 20 años menos unos meses, 7 meses o 6 meses, está en Lara nuevamente el Colegio Médico del Estado Lara, enarbolando la bandera de la protesta, la bandera de que tenemos que despertarnos el gremio médico. Hoy nos acompañó el presidente del Colegio Médico de Portuguesa, estaba invitada, no pudo ir porque es diputada, estaba en la Asamblea Nacional, la doctora Dianela Parra, del expresidenta del Colegio de Médicos del Zulia. Nosotros estamos viendo que nos preguntaban aquí... ¿Cuál es la diferencia, doctor, en esos 20 años que ya han transcurrido, que hubo una hora cero en el gremio médico y con este paro médico? ¿Cuál es la diferencia de estos dos escenarios? Nosotros hemos vivido una gran diferencia en el sentido de, comenzando por un punto importante, el gremio médico cambiaba directiva cada dos años, igual que el gremio de ustedes. Entonces, tenemos 18 años, 17 años, coincide con el gobierno, que no tenemos elecciones, porque no la podemos hacer hasta que el Consejo Nacional Electoral nos apruebe las elecciones, eso no sucedía antes. Nosotros teníamos un estatuto que cambiábamos de directiva cada dos años. Yo fui presidente en 94, 98, y le entregué al doctor Mugallé, y el doctor Mugallé se quedó desde el 98 hasta la fecha actual. Tiene 18 años en la presidencia del colegio médico. ¿Qué te pasa? Entonces, los gremios despiertan. Nosotros hemos tenido la última convención colectiva que se firmó, fue en el 2013. De ahí en adelante, el gobierno suspendió la convención colectiva. No firmamos más convenciones colectivas. Nosotros hoy no estamos peleando por convenciones colectivas, no estamos peleando por sueldo, no estamos peleando por mejoras sociales para el gremio médico. Estamos peleando por la salud de los venezolanos, estamos peleando por la salud de los pacientes del Estado Lara y la región centro-sidental. Específicamente insumos médicos, doctor. Insumos médicos. Insumos, medicamentos, material médico quirúrgico, equipo. Mira, nosotros tenemos tres máquinas de anestesia angélica, paradas, porque cada tarjetica que costaba 40 mil bolívares está costando 250 mil bolívares y hay que importarla, porque esas máquinas son alemanas. Mira, ¿cómo importo yo si nosotros no disponemos de dólares? Y que lo tranta y tanto lo critican. El gobernador del Estado Lara tiene dólares. Dispone de dólares para decirme a mí, mira, doctor Ruiz Medina, cómprese el resto, aquí están los dólares. No, no, los dólares los tiene el gobierno. Entonces, ¿quién tiene parado el país? El gobierno. Vamos a hacer una pausa, doctor. Al regreso vamos a seguir, vamos a leer sus mensajes de texto que están llegando en el día de hoy. Estamos conversando con el director sectorial de salud, el doctor Ruiz Medina, paro médico en el día de hoy. Mañana también prosigue y usted puede enviar su mensaje de texto al 0412 508 90 05. Ya regresamos. Diálogo abierto. Diálogo abierto.